Bueno, aquí tenemos una orquesta. ¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? No llores. Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar ¿Qué va a pasar con su consulador? Y mi mamá, después que me venga a traer mi tía, va a venir lo más pronto posible para irme con ella. ¿Vale? 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 La imagen que quiero de este país es un sistema de emigración que mantiene nuestras borders y mantiene nuestros ideales humanitarios. El Congreso necesita resolverlo. Sí. No. 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 Gracias.